¡Viva un marquito a la vez! Ubicado en la comuna de Cañete a solo dos horas de Concepción, encontrará la ruta de su descanso a orillas del lago Lanalgue. Centro turístico Quelen, hotel, cabañas y departamentos dan vida a un lugar mágico. Ideal para vivir momentos únicos junto a su familia. Teléfono 41-328-2529. Visite Quelen.cl Casas Páncer te ofrece una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos, detallando paso a paso el armado de tu vivienda. Visítanos en la comuna de Florida, región del Bio Bio, y en nuestra nueva sucursal ubicada a pasos del Santuario Padre Pío en la comuna de Maule, Talca. Oferta imperdible, válida para la región del Bio Bio. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño a sólo 2.990.000 pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página casaspáncer.cl. Agenda Inmóvil.com. Agenda Inmóvil.com. Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Si estás cansado de perder plata en arriendos, Edificio Ancara tiene la solución a tus problemas. Porque con Inmobiliaria Perseverancia, comprar es más barato que arrendar. Edificio Ancara cuenta con un subsidio automático de hasta 10 millones de pesos, y puedes pagar un dividendo desde tan sólo 150.000 pesos. Visita ya el Departamento Piloto, ubicado en Carlos Pessoa Vélez, con Avenida Costanera, en San Pedro de la Paz, y no lo pienses más. Y pensando en tu comodidad y seguridad, se ubica cercano a supermercados, centro comercial, colegios, estación del Biotren, comisaría. Porque comprar es más barato que arrendar. No te pierdas la oportunidad de tener tu propia vivienda frente al mar. Edificio Ancara, de Inmobiliaria Perseverancia. Tu vida frente al mar. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Inca Concepción te invita a practicar actividad física en familia, en pleno centro de la ciudad, y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O'Higgins 825, Galería Inca, tercer piso, Concepción. www.incaconcepcion.cl ¿Quieres vivir un viaje lleno de aventuras y diversión? ¿Explorar nuestra región y conocer lugares increíbles? ¿Y descubrir cómo la ciencia está presente en cualquier lugar? Entonces, no te puedes perder... ¡Ki-Boo! ¿Qué es Ki-Boo? Amistad y entretención. Ki-Boo, aventura y diversión. Ki-Boo, un gran viaje te esperará. ¡Ki-Boo! Este es un Giga del 18 de Sebastián. Si eres prepago en TEL, compra hoy tu bolsa de un Giga por solo 1,990 pesos y úsala entre el sábado 17 y el lunes 19 de septiembre para que navegues en lo que quieras. Recarga tu 18. Recarga tu vida con tu prepago en TEL. Te refresco y estoy contigo. Soy la vida, soy tu agua. Te acompaño, puse el calmo en tus manos. Soy tu agua. Soy tu agua. Soy tu agua. Disfruta la vida y vívela intensamente. Es Bio, contigo, para que vivas mejor. ¡Hola, mi tiburón! Supe que le salió el subsidio. ¡Fácil, po! Déjese llevar por la corriente y pida a su hipotecario. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado, con todos, para todos. Sistema de la economía. Ya, estamos de regreso. ¿Ah? ¿Lo logré? Lo lograste, porque cuesta esta cosa del falso Es que estoy muy trotoso No, porque me costó estar así Le costó porque es una cosa que se sabe Y digamos Miren, yo voy a decir La verdad antes Leí esto Mira, ¿viste? Mira ¿Viste? No, 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 pero mira Es como de novia Lo hicimos como media hora, mira Ahora No, porque me dijeron se echa para atrás Pero si no se echa para atrás, quedó así ¿Y cómo es entonces? ¿Como un pavo real? Mira No, pues entonces tengo que aplastarlo Mira ¿Cómo lo hicimos? Así Ahí Ahí está Cuidado Ahí Ahí Vamos a saludar también a la Catherine Urra Que está con nosotros de NutriGuapa ¿Cómo estás Catherine? Bien, contenta Que vos, súper Contenta Sí, contenta